Jason on the beat, Jason on the beat This is the order, baby, baby Aquí me tienes recordándote A mí yo te quiero ver Solo tírame un call Porque yo te quiero comer Para hacerlo bien lento Como la última vez Yo sé que te gusta el perreo Todo lo que por ti no te lo niego Y conerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía Y conerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía Y desde ese tiempo que la mami estaba dura Mami como yo te agarraba en la cintura Fue de ese tiempo que yo te quería hacer Tres travesuras Una noche, una noche de locura Como tú te movías a las tres de la mañana Mami me gusta repetirlo todos los fines de semana Que si tú estás interesada Podemos repetirlo en la cocina o en la sala Como, 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 como es Como es, como es Nos vamos de las doce hasta las seis Y yo me quiero perder en tu piel Como una última vez, my lady Como lo llevamos lento, lento Me volvió loco tu movimiento Mami tú me ha dejado sediento Mami tú me ha dejado sediento Y conerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía Y conerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía Más tiramos un card y nos vemos en la discoteca Me encanta ese piquete que tiene de muñeca Yo sé que tú eres la única que no le gusta ofrecada Toda la envidia se está subiendo la manteca Y desde ese tiempo, mami Que yo te tenía ganas Quiero repetirlo Como al fin de semana Devorándole entre humo y marihuana Y yo no hago el perreo Mientras tú me decías no pare lejos De la calenca en el pariseo Tú eres de la mami que me prende el juego Mami tú eres misteriosa Pero en la cama Tú eres una diosa Aquí me tienes recordándote Mami yo te quiero ver Solo tírame un card Porque yo te quiero comer Para hacerlo bien lento Como la última vez Yo sé que te gusta el perreo Estoy loco por ti, no te lo niego Y comerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía Y comerte siempre fue mi fantasía Yo te hice todo Lo que me pedía